¿Qué tal chicos y Dai? Y hoy tenemos algo diferente. No, esto no es un stream. No, yo no soy streamer, no tengo cuenta de Twitch. El único stream que yo hago es con los VIP. Si quieres, puedes unirte, andro al link que está aquí abajo o al botón de unirse. Pero tengo que recordarlo, pero no, es serio. Si quieres puedes unirte y eso me ayuda mucho. Ok, entonces, si esto no... si no estoy jugando Fortnite, ¿qué es esto? Ok, tiempo. Vamos a explicarles para los que no saben, ¿qué es un tier list? Un tier list básicamente es un listado hecho para que puedas categorizar algún tema en particular. Usualmente la gente lo hace con personajes, ¿qué personaje es mejor que el otro? Bla, 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 bla. Yo voy a hacer algo así, pero no exactamente. Básicamente este es un listado de mis personajes favoritos de Naruto. Aviso, esto no tiene absolutamente nada que ver con que si son buenos o malos personajes. No tiene nada que ver, solamente son mis gustos. O sea, a lo mejor es un personaje que está muy bien escrito y vengo yo y pongo, no, no me gusta. O a lo mejor es al revés, a lo mejor es un personaje que Kishimoto ni lo vio y yo, oh, me encanta. Porque eso puede pasar, así que esto es completamente personal. Ya me quemaron la casa el viernes, así que por favor, no me la quemen otra vez. Así que voy a intentar pasar... oh, miren todos los que son... Puse hasta los Biju. Voy a intentar pasar esto rápido para que este video no se haga de media hora. Así que vamos a darle con furia. Ah, bueno, no expliqué las categorías. Obviamente, como podrán ver, lo hice al estilo de Dai, como todo. Así que la máxima categoría es Kishi, te amo. Eso es básicamente que amo a Kishi. Me encantan, quiere decir que me encantan, pero no lo suficiente como para cuando ve a Kishi y le diga que te amo. No. Me gustan, es que me gustan. No me encantan, pero sí me... Qué explicación es tan mala. Ah, no sé qué pensar, es que no sé qué pensar. A veces el personaje me gusta más, a veces me gusta menos. No sé, creo que ya sé quién va a estar en esta categoría. Ah, indiferente, es que no sé, no tengo una opinión. ¿No tengo una opinión? Ah, Kishi, ¿por qué? Es Kishi, ¿por qué? Y mejor Leo One Piece. Es porque, no, man, mejor Leo One Piece. Ya yo sé quién va a estar en esa categoría. Y ustedes también saben quién va a estar ahí. Así que, let's go, Sinsin, let's go. A ver, empezamos con Hinata. Hinata me encanta. No tengo... Uno habla de una waifu y de repente me ponen la foto de este man aquí. No es un mal personaje, pero lo detesto. Ah, Samui. No sé, soy indiferente con Samui. Muchos le encantan por sus pretuberancias en la parte posterior. Ah, Son Goku. Son Goku me fascina, ese Biyu me encanta. No, 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 es porque se llama Son Goku. Este man que lo transformado era un villano en Boruto. Que no entiendo por qué es un villano en Boruto, pero... El Shukaku. Tampoco tengo nada que decir de Shukaku. Creo que fue el primer Biyu que supimos su nombre. Pero más nada de ahí. Oh, oh, oh. Jiraiya, Jiraiya, por Dios. Jiraiya es otro nivel, por favor. Kushina. Kushina también me encanta. Pero es un personaje fabuloso. Esta vieja, esta vieja... ¿Cómo que se llama? Yugao. Man, yo pensé que Yugao por ser una Anbu, una mujer en Anbu. Y por estar presente cuando Ben amenazó a Tsunade, yo pensé que iba a tener algo de protagonismo. Ya sabemos cómo Kishimoto... Ah, el padre de Kakashi, por Dios. Me encanta este personaje, brutal. Ni siquiera me encanta. Kishita. El papá de Shikamaru también me parece un personaje fantástico. Me fascina. Eh, Yajirobe. No recuerdo cómo se llama este man. Sé que es el que pelea con Choji, pero no sé, no tengo nada que opinar de este man. Eh, Kurama en su forma, bebé. Supongo que es Kurama cualquiera. Me encanta Kurama. Le hicieron muer... Ya a qué me refiero. Uno está hablando emocionado de algo. No, man. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Why? Ah, no me acuerdo el nombre de este Biju. ¿Yuki? ¿Yuki? No me acuerdo. Sé que es el Biju de Han. Ah, meh, meh. Mori no Ibiki. Por Dios, ¿por qué no tuvimos más protagonismo con Mori no Ibiki? El man de las arañas. Spuderman. No recuerdo el nombre de Spuderman. Indiferencia. Ah, ok. Mucho les encanta Iruka. Yo personalmente... No es que no me gusta, pero soy indiferente. Ya sé, ya sé que fue el primer amigo de Naruto y todo. Pero es que no lo sé. Hayate. Hayate, Hayate. Hayate me encantaba. De hecho, Hayate no era el novio de Yugao. La tipa esta... Ambu. Meh. ¿Por qué? Sasori me fascina. Ah... La mujer de los genjutsus. No sea malo. Man, no es su culpa. No sé, sí me gusta. Me gusta Kurenai. El ruen de papas. Terminó terrible, pero es un personaje que me gusta. Anko, no sé qué pensar. Al principio la mordió el ven de papas. Después terminó como un acorde bruto. Ah, no, no. Venga, no, no. El Mizukage es un personaje fantástico. Que tengo que hablar de este tipo. Me encanta ese personaje. Empezamos con los Tsuzuki. Nada de lo que tenga que ver con los Tsuzuki. Va. Dígame, ¿qué es mejor que un Hashirama? ¿O un Hashirama hecho en China? Un Hashirama hecho en Marte. Eso es básicamente... Ah, Shura. Es lo mismo. Un Hashirama marciano. Ay, ¿cómo se llamaba este man? Ay, eso que yo hablé de él en... ¿Qué evolución fue? Creo que fue la de Rin. Ah, no creo cómo te llamas. Por cierto. A lo mejor el nombre se me viene después. Pero creo que... Hablando de Rin. Hablando de Rin. Rin es la siguiente. Yo lo mencioné en su evolución. Sé que era un personaje... Ah, ok. Indiferencia. Ah, Rin. Ah, Rin me encanta. Ya sé que terminó como la... La amiga confianzuda. No. Eh... ¿Cómo que yo le digo a Rin? Ah, hoy tengo amnesia. La amiga comprensiva. Ya sé. Ay, no. Pero... Rin era mi kunoichi favorita. Lamentablemente. Kishimoto tenía otros planes. Ah, Choji. Ah, no, no. No sé. No me parece malo, pero no sé qué hacer. Ah, Naruto. Yo me meto mucho con Naruto. Y sí, ya sé que este man casi... Me transforma este manga en un yaoi. I know. I know. Pero... A mí me encanta Naruto. Lo siento, lo siento. Ya sé. Sé que me quedo mucho en Naruto. Pero me encanta. Es básicamente mi relación de amor y odio con el manga. Suigetsu me encanta. Me parece un personaje que merecía mucho más. El Yamato John China me gusta. Me cae muy bien. El dios. El dios. Díganme que este señor no es un dios. Si vieron mi evolución de Teuchi. Saben que ese man tiene que estar aquí. Sin dudas. Aquí arriba con Jiraya. Ok, este personaje es de relleno. Ok. Sé que es de relleno. Pero la verdad cuando salió a mí me encantó la novia de Itachi. Fue como... Ah, miren. Itachi no solo era con... No solo era con sus manos. También tiene una novia. Así que genial. Me parece genial. La señora Inuzuka. No me acuerdo el nombre de la mamá de Kiba. Me gusta mucho. Me cae muy bien. Me gustó su aparición en... Guay. ¿Por qué? Todo lo que tenga que ver con marcianos. Nada. Si Agoromo hubiese sido una persona normal. No, es un hijo de marcianos. Además, mírenlo ahí. Tiene unos ojo y unos cachos. Pain. Pain. Hablando de dioses. Pain. Ese sí. Tiene que ir aquí arriba. No me acuerdo el nombre de este tipo. A mí me gustaba porque fue un personaje que usaba genjutsu y también tenía el ascensor. El tipo era súper soporte. El tipo era lo máximo. Pero no recuerdo el nombre de él. No, no es mi culpa. Nada más salió como una sola vez en el manga. Pero me gustaba. Lo voy a poner aquí arriba. Me parece muy chévere. Shisui me parece un personaje fantástico. Me encantó. Debía tener mucho más protagonismo. Pero como no es un Uchiha psicópata, no lo tuvo. Hubiese sido psicópata. Si hubiese sido psicópata. Digo, si hubiese sido psicópata, yo veo a este tipo. Nada que tenga que ir con los Otsutsuki. Puede ir en otra sección que no sea esta. La esposa de Fukasaku. No me acuerdo el nombre de ella. Shima. Me gustaba mucho. Me cae muy bien. Aoba. Aoba me encantaba. Man, casi descubrí la identidad del misterioso hombre mascarado. Bueno, no le salió. Asuma me encantaba. De una de las mejores muertes del Maga Killer. Y me gustaba. No soy fan de sus raps. Pero me cae muy bien. Este man, Choujuro. Realmente soy indiferente. Ah, es que... El papá de Chouji. El papá de Gara. Puros padres. De este si no soy indiferente. Ney, ney. Guay. 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 Darui. También sé que tuvo mucho protagonismo. Pero no me llama la atención. Ah, es que empiezan las cosas raras. Un billu con un ojo de cebollita. Que espero. Deidara me encanta. Deidara me fascina ese personaje. Genial. Yajiko me gustaba mucho. Creo que debía tener mucho más protagonismo. El papá de Hino. Hinoichi. No sé. Y todos los Yamanaka. I don't know. Creo que excepto Hino. Todos los Yamanaka le faltaba mucho. I don't know. ¿Cómo se llamaba este? ¿Dosu? ¿Dosu? No. Ah. Ah, no me acuerdo. Sé que es el que pelea con Sasuki. Pero no recuerdo. El Zambi. Señor Zambi. Tu relleno no me gustó. Danzo. Ok. Muchas personas odian a Danzo como personaje. Lo detestan. Yo personalmente a mí me encanta Danzo. Es en serio. No sé si por su odio ahí lo sé. Pero me encanta Danzo. Yo creo que pudo haber dado mucho más. Ebisu. A mí me gustaba Ebisu. Yo creo que era un personaje. Kiba. 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 Ah, no. Me gusta Kiba. No tengo nada en contra de Kiba. Eso es muy chija. Fuka Saku. Me gusta mucho Fuka Saku. Me encanta ese personaje. ¿Fu? ¿Fu? Me gusta su diseño. Pero no sé. Igual que el Subiyu. Subiyu no hizo nada. No sé si me gusta. No sé si no. Gara me encanta. Es un personaje brutal. Gama Bunta. Me encanta. Me cae muy bien. Este es Gama Hiro. Gama Hiro me gusta. Me cae muy bien. Gama Kichi. Si no mucho. Un poquito pesado. Ah, Gama Ken. Gama Ken. Gama Ken es el dios. Gama Ken. Creo que es mi invocación favorita. Gema. 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 Ah, no. Eh, Buf. 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 Kichi. Por Dios. Gracias. Ah. Ah. Vamos en racha. Eh. Haku. Haku me encanta. Me quedé como. ¿Quién es? No es esta. Es este. Ah. Ok. Eh. Han creo. Él es el Jinchuriki del otro man que está por aquí. Creo que de este. Ah. No sé qué pensar. Miren. Hashirama es básicamente un Uchiha. No me digan que no. No me digan que no. Es un menso que se deja llevar por sus emociones y tiene poder genético. Es un Uchiha. Siguiente. Hidan. Hidan es lo máximo. Eh. Hablando de lo máximo. Hachi. Por Dios. Creo que es el único Uchiha que merece estar en esa posición. Eh. El viejo consejero de Konoha realmente no tengo nada. Es decir. No lo odio. Solo me da risa. Pero no lo odio. Ah. Manta. ¿Por qué leí esa foto de Manta? Justamente haré la foto de Manta cuando Sasuki aprovecha de la pobre Manta. Manta me gustaba. Tenía mucha personalidad. Nagato no es Pain. Nagato no es Pain. Son dos personajes diferentes. Así que. Pero me gusta Nagato. No está tan mal. Eh. Moko-san. No recuerdo el nombre de Moko-san. Ah. Supongo que es diferente. No sé. No sé qué pensar de Moko-san. El Raikage me gustaba. Ey. Me gustaba bien. Matatabi es uno de mis Biju favoritos. Tiene muchísimo carisma. Habla muy bien. Me encanta ese Biju. Eh. Ah. Ok. Ah. Man. No sé. Sasuki es raro. A veces es bueno. A veces es malo. A veces es emo. A veces es vengador. A veces es sencilla. A veces es sonificado. No sé. No sé qué pensar de Sasuki. Aunque el Sasuki de Boruto me gusta mucho. Al igual que el Sasuki de la primera parte de Naruto. Me encanta. Sasuki a lo largo de Shippuden. Así que. No sé qué pensar. Más fácil. Y no. A pesar de que no muchos lo saben. Me encanta ese personaje. Ah. O chijas. O chijas. Ah. Y. El Achibi. Estaba pensando su nombre real. Pero no recuerdo. Me cae bien. El Achibi es chévere. No sé qué pensar de Yugo. Ah. Yugo no hizo mucho. Kauto. A pesar de que muchos le decían. El lamebota de Orochimaru. Y terminó como una monja. Es un personaje que. Me encanta. Eh. Kaguzu me fascina también. Me encanta ese personaje. Karin me gusta muchísimo también. Me sorprendió que era musa. Estoy pensando si ponerla junto con La Marciana. Porque detesto. Detesto esta vieja. La detesto con mi alma. Man. Pero. La detesto. Pero. No me destruyó mi manga. Solamente se ganó mi odio. Así que. Seguimos. Katsuyu. Me cae muy bien. Chévere. Kimimaro. Un personaje que me encanta. Debió. Eh. No sé si sobrevivir. Pero al menos tener un poquito más de historia. Man. Kimimaro era genial. Tenía un Kekai Genkai fabuloso. King. Ting. Ping. Creo que es King. Claro. No. No hizo nada. Y no la poseyó en primera parte del manga. Ni hizo más nada. Kisame es un personaje fantástico. Me encanta. Ah. Ah. Esta es la vieja consejera. Ok. Como what. Conan. Me fascina ese personaje. Eh. Cono Hamaru. Me gusta. Mató a un Pain. Y es canon. Ya sé que es un fanservice terrible. Pero fue canon. Mató a un Pain. Mató a un Pain. Tu personaje favorito mató a un Pain. A lo mejor sí. Seguimos. Kotetsu. Izumo. Creo que es Kotetsu. ¿Eh? Realmente. Cada vez que voy a decir algo. Me parece un chida. Ah. Obito me gustaba cuando era niño. Pero después. La forma en que se reveló. Que era. Ah. No. Seguimos. Eh. Este es Yagura. Yagura me caía bien. Fue poseído y todo. Pero me caía muy bien. Minato. Que supongo que va a ser polémico. Sé que es un grandioso personaje. Ese es un ejemplo de lo que les dije. Minato. Está bien escrito. A pesar de que hizo el ridículo de la guerra. A mí no me encanta Minato. Sí me gusta. Pero no me encanta. Eh. Oh. Oh. Blah. 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 Ok. La Funky. No sé por qué puse a esta niña aquí. No. Ya me acordé por qué puse a esta niña. Porque en todo el manga. Todo. Todas son. Fangirls de Sasuke. De Sasuke. En cambio ella es Fangirl de Gaara. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos más gente que deje de seguir a Sasuke. Así que me parece muy bien que esté aquí. Este personaje me encanta. A pesar de que no hizo nada. Ahí tienen otro ejemplo de que este listado es. Solamente por. Pff. Pff. Este. Odio ese Samurai man. Dios. Dios. ¿Por qué? Y otra Uchiha. No sé qué pensará esta gente man. Ahora no sé. Venecen. Uh. 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 Personajazo. Me encanta. Eh. Moegi. Creo que en Boruto le dan el Mokuton. Creo. ¿Verdad? Pero no sé. Eso es Boruto. Aquí no hay nadie de Boruto. Así que. No sé. Eh. Moves. Me encanta este. Este. Man. Lo que es muy. El Mizukage deberían haber tenido mucho más. Qué terrible. Eh. El medio Uchiha. Por supuesto. Me encanta este personaje. Eh. Jejeje. Ah. Ok. Eh. Man. Yo detesto a Kankuro. Lo detesto. De verdad que no. No sé qué decir. Y lo detesto. Lo detesto. Ah. Lo detesto. Eh. No. No. No tenía problemas con él. Pero cuando. Cuando. Le hizo. Lo que le hizo a Sasori. Fue como. Si yo fuese Itachi. Y hubiese agarrado el borrador. Pero. Evidentemente no soy Itachi. Soy Tobinama. Ok. Este es. Karui. Darui. Mansui. Yoroi. Es algo con hoy. Todos los de. Los de Kumogakure. No estoy diciendo la cita. Todos los de Kumogakure. Se llaman. Ahui. Harui. Susuya. Así que. A ver. No sé qué sentir. Eh. Onoki. Me encanta este personaje. Me fascina. El Sejón Saiyajin también. Por Dios. El Gyoki. El Gyuki. Ah. Nye. Roshi. Nye. 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 Ok. Yo. Yo no tenía problemas con Sai. Bueno. Es que no tengo problemas con Sai. Es solo que. Cuando lo vi. Se me quedó la imagen marcada de que. Era. El Sasuke hecho en China. Cuando lo vi. La primera vez. Cuando la primera vez que salió en el manga. Fue como. Oye. Este Sasuke lo hicieron donde en China. Y. Indiferente. Sakura. Sé que pensar de Sakura. Porque. Empezando porque. Ella es básicamente un Uchiha. Básicamente. En Boruto. O sea. Má. Sakura Uchiha. Pero. No sé. No. No me es indiferente. Porque Sakura tiene mucho. Mucha. Mucha opinión mía. Pero. Sé que pensar. Después de lo que le hizo Naruto. No lo pude superar. El Raikage. Ey. Es un personaje que me gustaba. Creo que podía tener mucho más. La vieja novia de Shikamaru. Bueno. No es su novia. Pero. Es la vieja que Shikamaru metió en la Frenson. Me encanta ese personaje. Debieron haberle hecho mucho más. Por Dios. No puede ser que utilizamos. En un mundo lleno de. Que sé. O que antes. Antes de que hubiese Megasol y Marciano. Se basaba en inteligencia. No puede ser que usamos tampoco ese departamento. Tokishi. ¿Por qué? Y bueno. Shihou me encantaba. Me decía mucho más. Hablando de. Hablando de. Shikamaru. Shikamaru también. No. Bueno. No sé. Yo Shikamaru lo pondría aquí arriba. Shikamaru me encanta. Ah. No sé. No sé. Debió estar. Shihou me gustaba. Creo que. Fue olvidadísimo. Bueno. El mismo. El mismo es un meme andante de eso. De que es olvidado. Así que. Que puede esperar. Ah. ¿Cómo se llama ella? Shizune. Shizune. Ah. Shizune me cae bien. Nada. El otro mundo. Ah. No. Es que madre. Vieron mi video de Tobirama. ¿Verdad? Ahí tienen su respuesta. Caguya. No. Mentira. Esta es Tayuya. Caguya es esta. Tayuya. No sé. Me gustaba. Yo pensé que iba a tener más protagonismo. Porque tenía mucha personalidad. Pero evidentemente. Temari. Temari. Por Dios. Temari. 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 Debes estar súper arriba. Me encanta Temari. Ten ten. Mucha gente lo agarra de meme. Porque Temtem no hizo nada. Temtem se rellena. Personalmente. A pesar de que. Ese es otro ejemplo. A pesar de que es un personaje que no está bien escrito. Porque no lo está. Pero a mí. Me encanta. Creo que. Sufrió mucho. Yo creo que. De toda la guerra. De todas las muertes. Ella fue la que sufrió más. Porque. Hasta. Hasta donde yo recuerdo. A lo mejor se me está olvidando algo ahorita. Pero hasta donde yo recuerdo. A nadie le mataron el novio en la guerra. A Tenten le mataron el novio. Así que. No. Terrible. Pobre Tenten. Me encanta Tenten. Torune. No sé qué pensar de Torune. Bueno. No mentira. Torune me gusta. Me gustaban sus técnicas. Tampoco puedo ser tan malo con Torune. Este mal no me corre el nombre. Este es el man que amenaza a Sasuki. Cuando se lo va a buscar. Pero no sé qué pensar de él. Tsunade Senju. Me encanta. Pensando porque Senju. Dígame este señor. No lo pongo. Miren. No lo pongo más. No lo pongo aquí arriba. Porque. No me gustó que lo revivieran. Pero. Este personaje me fascina. Señor Hanzo de la Salamandra. Utakata. Utakata me cae bien. Yo vi su relleno. Y en el relleno tiene una estudiante que. Claramente se desarrolló antes de tiempo. Pero bueno. Setsu Blanco. A mí me encantaba el Setsu Blanco. Pensé que. Bueno. Claramente tuvo protagonismo. No el que yo esperaba. Pero. Pensé que iba a ser algo más. Interesante. Me dejaron mal. Chiyo Basama. Me encanta ese personaje. Este es Fu. Ahora que lo mencionas. Ahí dos Fu. Casualmente creo que son estos dos. Este es Fu. La Jijuriki. Este fue el Fumanchu. No. Este fue el. El. El primo de Ino. Yamanaka. O sea. Yuguito igual. Yuguito. No vi que hiciera algo particular. Sousa. Me encanta. Por Dios. Este man. Saku. Kasu. Creo que Saku. Este me gustaba. Creo que tenía mucha personalidad. Pero no sé qué pasó allí. No. No lo puedo poner con la Marciana. Porque. Ah. Setsu Negro. Tiene la culpa. Pero no exactamente. Ah. Y Han. Han. Yo creo que ya lo vi. Ah. Mirálo aquí. Son dos Han. Bueno. Aquí tienen mi lista. Que Makasa. Como dije. Esto no tiene nada que ver. Con que sean buenos o malos personajes. Solamente. Mi opinión. Como me gustan. A mí. No tiene nada objetivo. No hay nada objetivo. En esta lista. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Esto es algo diferente. Como todos saben. A todos los que ven en este listado. Tardo o temprano. Les voy a hacer su evolución. Así que. Porque si se la dice el tipo del rame. Que el tipo del rame. Bueno. No. Le iba a decir que no hizo nada. Pero es mentira. Salvo al mundo. Pero. Que tuvo poco tiempo en pantalla. Se las voy a hacer a todos. Incluso a esta gente. Que ni me acuerdo el nombre. Así que. Bueno. Ahí vamos. Espero que. Guacara. Espero que les haya gustado. Nos vemos chicos. Que estén bien. Hasta la próxima.